Transitando las últimas horas de este año 2017, la Secretaría de Bienestar y concretamente la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación continúa con una intensa actividad en lo que refieren esta temporada de verano. La colonia de vacaciones comenzó con la participación de más de 200 chicos a los que se le suma la pileta abierta a todo el público y también la colonia de vacaciones del programa de adultos mayores. Dialogamos con Darío Bernardes, Director de Deportes de la Universidad, que sobre esta temporada de verano nos decía lo siguiente. El 4 de diciembre arrancamos con lo que fue la Escuela de Verano para Adultos Mayores del PEAM, así que ahí iniciamos la actividad de la temporada de verano. El 9 de diciembre ya abrimos nuestras instalaciones, la pileta para todos los usuarios que quieran utilizar nuestras instalaciones, que cada año que pasa le seguimos haciendo distintos detalles para mejorar la comodidad, el confort y bueno, y el 18 arrancamos con la Escuela de Verano para Niños, que la verdad que estamos muy felices porque han colmado las expectativas con más de 250 chicos. Así que la verdad, muy intenso, muy feliz y bueno, con mucho trabajo también sobre el final del año. Y aprovechando el cierre de año, dialogamos con Darío Bernardes, quien nos traza un balance de lo que ha sido este 2017 en materia deportiva y en este amplio abanico de deportes individuales, tanto recreativos como competitivos, que se han brindado en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Podemos arrancar con lo que fue el reconocimiento de los 30 años del joque de nuestra Universidad. Me toca en este momento ser partícipe, la cara visible de la Dirección de Deportes en esta disciplina, pero una disciplina que como lo festejamos cumplió 30 años y que hubo mucha gente que trabajó desde directivos, docentes, jugadores que han llevado adelante este deporte y que sea uno de los pilares no solamente en la Universidad, sino también en la ciudad. Así que bueno, festejando los 30 años del hockey, el Consejo Liberante también hizo un reconocimiento a Mario González, coordinador de este deporte. Y bueno, eso nos enorgullece, nos sigue jerarquizando y la verdad que muy felices. También estamos con la culminación de lo que es la final de fútbol de primera, masculino, peleando ahora en las últimas instancias, tratando de lograr el ascenso. Volvimos a salir campeones con fútbol femenino en un torneo muy lindo, con un marco de público imponente en la final contra estudiantes. Y bueno, también ayer tuvimos el cierre de lo que fueron los premios de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, donde en fútbol femenino, en fútbol de salón, que también logramos el campeonato, hemos sido reconocidos como institución y varios jugadores también han recibido su reconocimiento. El voleibol en nuestra universidad tiene las puertas abiertas. Nuestro coordinador, Martín Becerra, con su grupo de trabajo, viene desarrollando una actividad muy buena en un proceso de menor a mayor, que se vio reflejado este año con la participación en el Nacional de Clubes, algo que la ciudad hace muchísimo tiempo y que creo que no lo había logrado nunca. Así que para nosotros nos enorgullece, nos da mucha satisfacción el trabajo que venimos haciendo. Bueno, fue un trabajo largo, se ganó el provincial, se llevó a jugar la instancia nacional, donde van los mejores clubes de todo el país y la verdad que estuvimos a la altura de las circunstancias y bueno, muy felices también por el trabajo que se viene haciendo el voleibol en nuestra casa. Como así también, tuvimos también el torneo de Maxi Volley a principio de año, también tuvimos el Newcom para adultos mayores, así que nuestra universidad relacionada con el voleibol también es una actividad muy fuerte en la ciudad y en nuestra universidad también. Más allá de las actuaciones en materia competitiva y del lado recreativo de la actividad deportiva, también Darío Bernardes se refiere a las obras de infraestructura que se han realizado y se están realizando en estos momentos en materia deportiva. Hemos trabajado mucho, se han hecho obras grandes y obras del día a día que hacemos que cada espacio donde desarrollamos nuestras actividades cada día esté en mejores condiciones. Se acondicionó completamente lo que fue el playón, donde se utilizaron para los juegos regionales, se pintó, se hizo un alambrado pelimetral, se pusieron condiciones en los dos gimnasios, el mayor y el menor, lo que es iluminarias, se cambiaron ventanas y se trabajó en lo que es los vestuarios de los dos gimnasios. Una obra necesaria para, no solamente para los deportistas, sino también para todos los estudiantes que estudian en nuestra universidad que puedan tener las instalaciones correspondientes. Son obras muy grandes que, bueno, con el trabajo en conjunto, con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, del Rectorado, hemos podido llevar adelante para tener cada día mejores instalaciones. Y volviendo al balance de las actividades deportivas, un hecho sin duda muy significativo de este año 2017 ha sido el desarrollo de los Juegos Universitarios Regionales. Sobre esto, Bernardes nos decía. Sí, a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta de la importancia que tuvo este evento para la ciudad y para nuestra universidad. Esta semana estuvimos en Buenos Aires, reunidos con el Comité Técnico de Deportes Universitarios, donde presentamos el informe de lo que fueron los Juegos en nuestra región. Y, bueno, la verdad que se quedaron muy conformes, muy satisfechos. Vieron la organización, cómo estuvieron integradas todas las áreas de la universidad, que eso también es muy bueno. Todas las áreas estuvieron vinculadas y contribuyendo para que estos Juegos se llevaran como se llevaron, que fueron un éxito en una región que tuvo más de 1.500 participantes, que es la más numerosa de todo el país. Así que la verdad que muy felices y el balance fue muy positivo en ese aspecto. Y tanto para los Juegos Universitarios Regionales como para otros eventos deportivos, ha sido fundamental la articulación que se ha dado entre la universidad con otros entes deportivos, tanto clubes de la ciudad como los diferentes estamentos en materia deportiva del Estado. Sobre esta articulación, Darío Bernardes nos comentaba. Uno de los ejes fundamentales de la dirección de deportes es la vinculación y las relaciones institucionales con distintos ámbitos. Nos hemos trabajado también en la cuestión social, vinculándonos con muchas agrupaciones y vinculándonos que se lleguen a nuestra universidad, que conozcan, que utilicen nuestros espacios, con lo que es Córdoba Juega, en el ámbito de la educación también. Nos hemos vinculado con los colegios secundarios, con los colegios primarios, con la municipalidad también. Así que, bueno, es un punto fuerte que apoyamos lo que son las relaciones institucionales y vamos a seguir creciendo en eso como lo venimos haciendo. Fue muy importante la organización de los Juegos contar con todas estas instituciones que nos abrieron las puertas al tener ese vínculo tan abierto con ellos. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando sobre eso y sobre varias cosas más. Y con la presencia de cientos y cientos de deportistas, tanto de lunes a domingo en diferentes horarios, el campus universitario se ha nutrido de una intensa actividad deportiva en más de 30 disciplinas y 30 actividades diferentes que ofrece el área de deportes. Y así va cerrando este año 2017 que, insistimos, no se toma vacaciones porque todas las actividades en la pileta también reúnen a muy buena cantidad de personas ligadas a la comunidad universitaria como por fuera del contacto cotidiano con la Universidad Nacional de Río Cuarto.